555 este es el circuito integrado más prestigiado para todos los novatos y experimentados en la electrónica actualmente está vigente en muchas compañías eléctricas y es considerada una máquina del tiempo porque es capaz de generar pulsos eléctricos en forma de ondas cuadradas en ciertos periodos de tiempo la alimentación se suministra en estos pines considerando voltajes superiores al estándar y es que la mayoría de estos componentes están llegando con tecnología semos eso quiere decir más impedancia más frecuencia y menos consumo este se llama el puerto de disparo y es que lo hace cambiar el estado lógico positivo en la salida que es el pin número 3 colocamos un w con su resistencia para ver este proceso para hacer el disparo se usa señal negativa y lo haremos con un pulsador pero vamos a colocar una resistencia en reposo a positivo y es que tiene una alta impedancia este puerto de disparo el pin número 4 permite reiniciar el estado lógico de la salida con señal negativa y con señal positiva la mantiene así que con una resistencia a positivo la mantendremos funcionando y con otro pulsador la reiniciamos con señal negativa el pin número 5 nos permite variar el voltaje de operación de los divisores resistivos internos y alterar el proceso de generación de pulsos el pin número 6 es la entrada del comparador que permite avisar cuando se excede el voltaje de operación y poner en marcha la generación de pulsos y el pin número 7 es donde se descarga el capacitor que usemos para la oscilación es una especie de fuga de escape para que se descargue el capacitor le voy a suministrar 9 voltios para este simple proceso de encender y apagar el diodo led como dijimos el puerto de disparo lo enciende y el reset lo apagará algo similar a los flip-flop pero con un integrado esta salida del oxidador proporciona hasta 200 mil amperios de corriente y si hacemos el cálculo ohm no tendrá problema en controlar más de 10 legs del mismo color este funcionamiento con el 555 es conocido como operación biestable y es que se mantiene en dos estados lógicos la operación estable consiste en generar varios pulsos lógicos automáticos y esto se logra con esta conexión al circuito integrado y también con un pequeño cálculo para determinar su frecuencia de trabajo el reset estará directo a positivo el puerto de disparo se conecta al puerto umbral para que cambie el estado al momento de oscilar esta resistencia irá de positivo al puerto de descarga desde ahí una resistencia hasta el puerto de disparo para que comience la oscilación y eso se logra con un capacitor polarizado hasta el negativo y en la salida un diodo led para ver esta operación especial de 555 y según la fórmula el cambio de estado lógico tiene esta duración y frecuencia la salida está conformada por una compuerta lógica digital NOT por lo tanto también estará fluyendo salida negativa si coloco otro diodo led pero polarizado a positivo entonces se notará el estado lógico negativo en el proceso de generación de pulsos podemos cambiar el valor de la segunda resistencia para variar la frecuencia de pulsos usando sólo un preset y es que esa resistencia está justamente entre la carga y descarga del condensador y vamos a ampliar la cantidad de diodo led para cada estado lógico tomando en cuenta que debe ser el mismo color de los led para no exceder la carga de consumo en la salida del 555 el mono estable se trata de controlar un estado lógico usando la temporización de un solo pulso los pines de descarga y descarga y umbral se juntan para hacer este proceso posible el reset lo deshabilitamos a positivo permanentemente y para la temporización se usa la combinación rc desde el positivo entre el punto de unión de los pines para llegar al negativo con el capacitor y en la salida un diodo led para ver el resultado de esta configuración mono estable para activarlo obviamente lo haremos en el pin de disparo y al instante va a reaccionar y eso se debe a una alta impedancia que tiene como entrada este puerto del temporizador que por cierto si está temporizando manteniendo encendido el diodo led durante un tiempo basándose en la fórmula si colocamos otro diodo led a positivo podremos tomar en cuenta el estado lógico negativo del temporizador si queremos que dure más solo se eleva los valores de la resistencia o condensador para que el pulso se mantenga en proceso y cuando se dispare la entrada podremos ver el cambio del estado lógico para mejorarlo le coloco un pulsador hacia negativo y una resistencia en reposo a positivo para eliminar esta interferencia estática cambiaré este diodo led por uno de color verde para indicar el estado activo del temporizador para controlar un relay mediante un transistor de media potencia y así controlar una carga más elevada de corriente alterna y la temporización lo vamos a comprobar con un cronómetro para ver qué tan exacto estará procesando el 555 el margen de error es pequeño pero aún se puede mejorar para lograr una precisión más justa no te olvides un me gusta suscripción y campanita para seguir experimentando y compartir muchos proyectos electrónicos e